Creo que me perdí el mejor espectáculo del mundo. Soy una granada a punto de explotar. Nuestro espectáculo fue una mierda. Paolo se fue, Máximas Matanzas está muerta, yo estoy sangrando y Marquesa no tiene ni un rasguño. Atacamos su fábrica de ron, sus cárteles. La maldita perra ni se inmutó. No vamos a parar hasta que nos escuche. Marquesa está organizando una visita a Viviro para la prensa extranjera. Le voy a decir todo lo que pienso en la cara. Supe que conseguiste pases de prensa. Quiero ir a la visita y darle un espectáculo unipersonal que jamás olvidará. ¿Me entiendes? Ok. Vamos a arruinarle el espectáculo a Marquesa. Vale. ¿A dónde vamos? ¿Por qué no que tengo un lugar cerca de dónde ir? Para el periodo como tamaño. Arruinarle erreichen. Bien. ¡AMCADRE! ¡Átima! ¡Suscríbete al canal! En la zona de... ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Oh, sí! Soy Talia Benevides de... ¿Jardín Urbano? ¡Coño, está bien! Toma esto para que no nos disparen. ¡Hay que cambiar esto! ¡Esperen! ¡Ustedes son Silvia Balboa, Ciudad Jardín! ¡Jardín Urbano! ¡Podemos apurarnos! ¡María, espera! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, amigos extranjeros! Ok. Gracias por venir de tan lejos para aprender más sobre Vivido. El orgullo y la alegría del gobierno de Castillo. ¡Comencemos! ¡Vaya arquitectura! ¡Impresionante! ¡Bien! Mucho dinero que no se destina al resto de Yara. Hoy tengo el agrado y el honor de compartir con ustedes el milagro de Vivido. Un revolucionario tratamiento contra el cáncer. Hace 13 años, el doctor Edgar Reyes, un bioquímico brillante, descubrió un componente único en Yara que ralentiza el crecimiento de las células cancerígenas. Pero es gracias al apoyo incondicional del presidente Antón Castillo que podemos producir este fármaco completamente natural. Sean testigos de un avance en la innovación, la generosidad y el verdadero espíritu, Yara. ¡Síganme! Escucha las tonterías de la propaganda de María. ¡Cualquier cosa por ti, Nicolai! Todo comienza con la nicotiana y Arana, nuestra planta de tabaco nativa que crece en nuestras granjas occidentales. Nuestro tabaco es famoso en todo el mundo por su sabor único. El doctor Reyes se preguntaba qué lo hacía tan especial, así que estudió las propiedades de la planta y con eso no me refiero a que fumó muchos cigarros. Descubrió un componente que literalmente ralentiza la división de las células cancerígenas, hasta casi detenerla por completo. Por aquí, estimados. ¿Listos para la siguiente parte de nuestra aventura en Viviro? Claro. Biovida. El doctor Reyes descubrió que los cultivos naturales de tabaco producían una cantidad limitada del componente. Entonces, el presidente Antón comisionó a las mejores mentes de Yara para que trabajaran con el doctor Reyes en un fertilizante completamente natural. Se rocía sobre la planta como un aerosol y su terapia génica, junto con sus nutrientes, mejoran la producción del componente. Como pueden observar, esta planta de tabaco tiene hojas rojas y largas. Esto es debido al fertilizante. Hermoso. ¿Verdad? Puro orgánico y exótico. ¿No? ¿Alguien quiere rociar las plantas? Vengan, presionen este botón. Es muy divertido. Excelente, una voluntaria. Huele a perfume. Ahí está. El fertilizante está haciendo efecto en las plantas mientras hablamos. Este es el comienzo del proceso Viviro. Usar a McKay para evitar embargos fue una jugada muy controversial. Esos críticos solo quieren beneficiarse del cáncer, de la muerte. Nos ven como una amenaza. Por eso quieren destruirnos. Por aquí, por favor. Bien, acérquense. Más no muerdo. Quiero que me escuchen. En la región central de Yara, nuestros brillantes científicos extraen, refinan y empaquetan el componente del tabaco contra el cáncer, llamado yarantina. Como solo se encuentra en el tabaco yarano, el doctor Reyes cree que la presencia de la yarantina es lo que hace que nuestros cigarros sean tan suaves. Sabroso y beneficioso, ¿verdad? Yo fumo un cigarro a la semana para mantenerme delgada y fuerte, ¿es verdad? Bien, aquí termina el tour. Nuestras estaciones interactivas ya están listas para su deleite personal. Cuando estén listos, acompáñenme al salón exterior para conocer a un invitado sorpresa. Hay rumores que indican que los campesinos expuestos al PG-240 están desarrollando cáncer. Rumores esparcidos por tontos y creídos por idiotas. Eso es falso. Ajá, bien. Al oeste de Yara, conocido como madrugada, alberga las formas de cocina y los vibrantes cultivos de plantas de tabaco exclusivos de vivir. Hecho por esclavos. El centro de Yara, en el centro de Yara, en el centro de Yara, se extrae el momento del video, se vuelve un producto farmacéutico para combatir el cáncer. Y mantiene a Castillo en el poder. El centro de Yara, conocido en el centro de Yara, se produce el fertilizante organismo TG-240, esencial para que crezca este tabaco especial. Esencial para matar yaranos. ¿En serio eres científica? ¡Claro! Desarrollo nuevos métodos para aplicar el viviro. Trabajamos en un aerosol nasal, parches transdémicos y tabletas masticables para niños. Amo mi trabajo. Ayudo a curar al mundo. No sabía que era posible, pero la odio más que antes. No sabía que era posible, pero la odio más que antes. Y aquí termina nuestra visita. Pero antes, tenemos una sorpresa. Conozcan al doctor Edgar Reyes, el pionero detrás de Viviro. Doctor Reyes, muchas gracias por acompañarnos. Ah, muy bien. Por favor, disfruten de la sala de exposiciones y de un poco de nuestro mejor ron Yarano. Este es un adelanto de otros productos con Viviro que estamos desarrollando. Pastillas masticables, aerosoles nasales, supositorios vaginales. Es un, ¿cómo se dice? Pistazo previo. Así que vean, vean todo lo que quieran. Si tienen preguntas, por favor, escríbanle a mi asistente Julio. Claro. Vamos, doctor Reyes, no queremos llegar tarde. Y nosotras tampoco, vamos a entrar. Le dije a Bicho que dejara las armas aquí, espero que acabes con ellos. ¿Ahora qué? Un paso a la vez. Lo lograremos, no hagas ruido. Igual, para ti. Un castillo solo desea tratos justos con la comunidad internacional. Tenemos un duro proceso de selección para determinar qué países reciben el Viviro y planeamos cumplir esas reglas. Se estima que hay 18 millones de casos nuevos de cáncer al año en el mundo. ¡Reviten qué fue eso! ¡Informe! ¡Mierda, un cadáver! ¡No te mató! ¡Shit! ¡Tenemos que correr! ¡No! ¡Busca a Marquesa! ¡Dalia! ¡Tengo que decir lo que pienso! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Está disparando! ¡Que alguien se encargue de los terroristas! ¡Qué carajo está pasando! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. Solo soy un científico. ¡Todos afuera! ¡Afuera! ¡Graba esto! Hola, verdaderos yaranos, bienvenidos. Hoy tenemos un programa especial para ustedes. La maldita María Marquesa, ministra de Cultura. La puta personal del tío Antón. Y directora de la Academia de los Verdaderos Yaranos. ¡Qué multipacética! ¿No? ¿Donde le fríen el cerebro a la gente para que se porte bien? Como hicieron conmigo, ¿no, María? ¿Qué? ¡No te hagas la tonta, perra! Talia, baja el arma. No vale la pena. Tú atacaste mi casa. Pusiste tu basura en mi red. ¿Tienes idea de la vergüenza que tuve que pasar por tu patética actuación? Abandoné todo lo que tenía para conseguir esto. ¿Crees que puedes arrebatármelo? Mi academia fue construida para salvar a falsos yaranos como tú y ese marimacho con el que compartes tus perversiones. ¿Dónde está? ¿Acaso no aprueba que juegues con armas? ¡Coño! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Sácala de aquí! ¡Coño! ¡Uy! ¿Aló? La reina del jazz. ¡Casi! Hacemos con Pyro ¿Y? ¿Coño? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La reina del jazz o le Rotar? ¿Gracias? ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¡Cuál? ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Cuál? Sí, la imumen, sí, la imumen, vestida de verde, medias de seda con los filos ardientes. Sí, la imumen, sí, la imumen, vestida de rojo, hace que los hombres se rindan a su alto gol. Sí, la imumen, sí, la imumen, vestida de negro, su madre está muerta. Sí, la imumen, sí, la imumen, sí, la imumen, mueve y mueve, tira tu bala. Joder. Palabras como balas. Hola, qué bola. Qué bola. Doña María está muerta, carajo. Sí. Hola. ¿Qué pasa? Talia se escapó y no sé qué va a hacer y creo que me está dando un infarto. Bicho, no te está dando un infarto. C-c-c-cómo sabes, necesitamos a Paolo, él sabe cómo arreglar esto. Paolo ya debe estar en Miami. No, 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 él sigue aquí, Dani, búscame la montaña pequeña al oeste del aeropuerto, ahí verás un búnker y yo seré el mexicano que estará encima. Está bien, está bien, pero respira, ya voy en camino. Ok, perdido y encontrado. Ahí la llevamos, güey, ahí la llevamos. El aeropuerto, ah. Pues aquí, supongo. Ay, no puedo hacer un salto aéreo, ¿por qué no puedo hacer un salto aéreo? Clara, María Marquesa está muerta. Sí, la noticia está por todas partes. ¿Qué pasó? No era el plan, carajo, no sé ni siquiera si había un plan. Mira, tú y Talia son las más buscadas por Antón. Cuídense. Mucha gente las necesita, Dani. Aquí tenemos una oportunidad. Dicen que Castillo podría desertar. ¿Quién sabe? Podría rendirse y cedernos el poder. ¿Estás soñando, Clara? Carajo, claro que sí. ¡Hey, oye! ¿Qué bola? Guerrillera, el ejército recién terminó de instalar una zona de artillería antiaérea. La marcaré en tu mapa. Gracias. Ok. Vamos primero por esa zona de artillería porque no sé qué pasa en el aeropuerto. ¿Qué tal si tengo que volar un avión y luego resulta que no puedo porque... Quédense de ahí, carajo. Al otro lado. ¿Qué carajos? Quédense. Cuídense. Quédense. Descubrimos. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Podría haber muchos! ¿Qué? Mantenimiento marino de Yara Ok, ok, porque está cerca Demasiado cerca Clara, voy a hacer un dique seco del ejército ¿Tienes información al respecto? No, pero me serviría Ve si encuentras una computadora en el lugar Podríamos usar lo que encuentres Perfecto Pues es bueno esto aquí dice que hay alguien Pero no lo veo Debo tener cuidado El médico está de guardia Gracias a todos Para cambiar las tareas Queda el ¿Apone Mare Adiós Uff, ya se iba a mover Encontré una sala de seguridad No queremos más soldados Quedan dos alarmas Arme pesada Quedan dos alarmas Quedan dos alarmas ¡Adiós! No, 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 bájate No, no hay nadie de ese lado Una llave, la guardaré Debería apagar la alarma Queda una alarma Ay, carajo ¿Dónde está? Está arriba Pedo, ¿por qué tantos? Tengo una alarma ¡J İn! Let's kill Tengo una alarma ¡Tengo una alarma Debería 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Anas ¡Banas ¡Eres ¡Gracias! Tengo un ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¿Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola ¿Qué bola? Oye, ven aquí ¿Qué hay? Carrillera, hay un puesto de control que le corta el paso a una de nuestras líneas de suministros Hazlo volar cuanto antes Te lo agradezco No tengo que ir a ver al bicho Lo siento Lo sientes, lo sientes No tengo que ir a ver al bicho Por lo menos yo no hay antiaéreo ¿Quién sabe contra qué choqué? Una piedra ¡Dani! ¡Tenemos que arreglar esto! Pensé que Radio Libertad lo arreglaría todo Pero todo está de la mierda Talia está haciendo cosas raras No he dormido en días Nada ha salido bien desde que Paolo se fue Mi dealer jura que vio a Paolo en el aeropuerto con ese maldito bebé ¿Dani? No puedes dejar que Paolo se vaya Es el único que puede alejar a Talia del precipicio, carnala ¡Incluso fui a buscarlo! Llegué hasta la entrada del aeropuerto y luego ¡Bum! Soldados por todas partes Me cagué de miedo y corrí ¿Sabes que no soy bueno con los soldados, Dani? ¡Tienes que traer de regreso a Paolo! ¡Tienes que arreglar las cosas! Está mal Tal vez quieras pasar desapercibida, Dani Hay muchos soldados por allí Paolo, ¿en qué te metiste? No, qué bueno No quería acercarme tanto Bueno, ya por lo menos estamos aquí Paolo, ¿en qué te metiste? No descansarán Mis soldados no descansarán Oh, Yara no descansará Hasta no conseguir justicia Las ejecuciones de Clara García De máximas matanzas Y de todos los terroristas de libertad Están televisadas Están televisadas Se encontrarán televisadas Gente, la ley Y el orden y harán Este es mi promesa Coño, qué hábil soy Este lugar está lleno de soldados Deben estar esperando a Paolo ¿Dónde estás, Paolo? ¿Dónde estás, Paolo? ¿Dónde estás, Paolo? Deben encontrar a Paolo Ya no tendrán refuerzos ¿Dónde estás, Paolo? ¿Dónde está, Paolo? ¿Dónde estás, Paolo? ¿Dónde estás, Paola? ¿Dónde estás, Paolo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Allá abajo! ¡Ahora! ¡Por nuestro gran chile! ¡Suscríbete! 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 ¡Cóbrate! ¡Recubrimos! ¡Más a luz! ¡Recibido! ¡Vas a sufrir! ¡Moviendome! ¡Más a luz! ¡Ellos! ¡Protegeme! ¡Vamos! ¡Más a luz! ¡No se detenga! ¡Me abriendo! ¡Cuidado! ¡Más a sufrir! ¡Ah! ¡No! Te dan mucha medicina Aquí hay un segundo piso, ¿pero cómo subes? Ah, por acá No se puede abrir ¿Es el Bembé? Justo la guerrillera que quería ver Me gustaría creer que estás aquí para ver a tu querido amigo Bembé Pero ambos sabemos que buscas a Paolo ¿Dónde está? Se supone que está en un vuelo a Miami en primera clase Pero lo traicionaste No, no, no Esta fue una de esas raras sorpresas de la vida Los soldados me estaban esperando a mí, Rojas Así que hice un trato Ahí fue cuando lo traicionaste Negocié mi libertad y algunos sobornos Pero no soy un desalmado Te diré a dónde lo llevaron Paolo está en un complejo en Barrial Si le hicieron algo, vendré por ti Promesas, promesas Si fuera tú, me apuraría, Rojas Paolo no está en las mejores manos Joder de su madre Los nos fired Ayúda, me ayúdame 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 No he ido para allá Mira, hay un helicóptero ahí Se ve que no arreglan nada Oye, bicho ¿Quién es a Paolo? Eres la verdadera salvación de Yara Cierra la boca por un segundo Lo capturaron Se lo llevaron a un maldito balneario ¿Un balneario? ¿Qué quieres decir? ¿Está bien? ¿Es un balneario elegante? Bicho, te llamaré cuando lo encuentres, ¿sí? Un balneario elegante Vehículo aéreo B5606 Identifíquese de inmediato ¿Qué? ¿Qué? Un balneario elegante Chancletas ¿Por qué traerían a Paolo a un lugar así? Yo no sé No sé Yo no sé Uno de esos El médico no puede salvarte ¿Estás aquí? El doctor se llama a Paolo a un complejo ¿Pero a cuál? No, espérame Es uno de esos Baniarios Creo que no se puede acceder otra vez al techo Y no quiero perder esta cosa Así que Prefiero Bajarlo hacia el techo Bajarlo del techo Es uno de los que se estapan de la sal, güey No, hubo un Estuvo de moda Tiempo el rollo Pero neta yo no sé Qué le veían al rollo, güey La neta O sea, no es que estuviera feo Nada, no estoy diciendo que está feo Está chido Y todo lo demás Pero yo creo que había como que mucha propaganda O mucho ¿Cómo se puede decir? Yo me acuerdo que, por ejemplo Regalaban boletos Para ir al rollo Y de repente, o sea, cuando ibas Había tantísima gente Que te tardabas muchísimo En subirte alguna atracción Como a tarea, bebé Espera, me pensé que iba a tener un helicóptero en un lugar No sé, algo Paolo, yo soy Dani ¿Ahora qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Paolo, Paolo No creo que estoy aquí tampoco Bueno, tal vez sí porque Ah, no, en el otro también había En el otro también había fumigadores Había enemigos Paolo, no me iré sin ti Paolo 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 Contéstame Paolo 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 entonces eso se ve bien o la piscinita acá tienes al lado tu casita pero no está aquí a donde más lo busco donde más busco este señor si no está ahí donde más tranquila calma joder a nuestros teléfonos nuevos son delgados el dolor es parte del progreso eso lo aprendí de castillo mira el divino no estaría en este punto sin mis campamentos de parias los huérfanos como tú son los mejores sujetos de prueba también los pobres o cualquiera al margen de la sociedad 0.5 centímetros cúbicos de pg2 40 lo que llamas el veneno y está entrando por tus venas el doctor lo ordenó y solo me resta me extrañaron cingados vamos cariño estás a salvo estás conmigo me puso algo dios mío dios mío me puso algo fue el maldito doctor me envenenó necesito tu ayuda bien debes venir a mi clínica por tu cuenta toma el camino norte ese llega directo entendido Dani Dani yo no puedo ir en el helicóptero tengo que ir en este auto un auto necesito un auto no llevaré caminando muévete Dani tienes que llegar con Matías dime cómo te sientes no eres real a esas alturas el pg240 ha traspasado la barrera del cerebro cállate tus neuronas están disparando aleatoriamente mientras se apagan tu subconsciente está ganando no sé por dónde ir terreno cierra la maldita boca solo te pido un favor deja tu cuerpo inacto para la autopsia coño te importa un carajo libertad o castillo lo único que te gusta es disparar ahorita no esto no es real no lo entiendes nunca debimos subirlos a ese bote Dani me obligaste teníamos que irnos castillo nos estaba acorralando no Dani venían por ti debería haber estado con Clara pero vine a la ciudad a despedirte ¿cómo ibas a verlo? ocupaste mi lugar en libertad dejaste mi cuerpo pudriéndose en la playa le diste a ser tú lo siento tenías que ser la suertura ¿qué te siente? por favor ya no ¿taller de reparaciones los huérfanos? ¿ese es tu gran sueño americana? es un hombre horrible taller de reparaciones resolver suena mucho mejor ¿alejo? ¿sabes a qué me suenan los huérfanos? a maldita lástima debería estar ahogándome en coños yanquis no debías morir todo fue tan rápido ¿de qué morir? es lo único que dirás Dani dejaste mi maldito cuerpo en esa azotea también nos iban a matar todavía podía ver viví lo suficiente para ver como Lita y tú me abandonaban Alejo por favor para maldita sortuda ¿por qué tú vives mientras todos los demás mueren? vete a la mierda es tu turno de morir matías 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 Dani ¿qué haces? Dani escúchame suelta el cuchillo ay Dios mío Dani bienvenida de vuelta bienvenida de vuelta idiota ¿cómo está Talia? ambas tienen suerte de tener al mejor doctor de Yara ¿dónde está Paolo? afuera está planeando la guerra carajo si vuelven a herirte así no voy a volver a salvarte no me jodas eh no me jodas será un baniario de presunción no me jodas eso sí estuvo fuerte eso sí estuvo fuerte yo creo que chicos que le vamos a dejar hasta aquí al día de hoy muchas gracias a toda la gente que pasó a vernos a visitarnos claro que sí estuvo con nosotros acompañándonos un ratillo muchas muchas gracias a todos yo creo que no sé cuánto nos falte de la historia pero se está poniendo buena ahora sí ya se murió la marquesa el doctor Ergal Reyes ahora queremos que se muera creador del viviro este pues vamos a ver ahora qué pasa con el Bembe y el Máximas Matanzas o por lo menos Natalia pues ya está mejor ahora el que va a querer pues venganza o lo que sea pues es el Paolo y vamos a estar ahí viendo a ver qué sucede de todas maneras yo lo seguiré viendo el día que sigue y y Gracias por ver el video